Se viene un gran desafío hacia adelante, todavía por supuesto tenemos una elección por delante que hay que seguir trabajando, así que mucho trabajo. ¿Cuál va a ser el trabajo que tiene planeado para cuando ya le toca asumir a la banca? Bueno, hay que ir viendo cuál va a ser la agenda que vamos a tener, pero por supuesto que yo vengo del reto minero en este momento, así que seguramente va a ser uno de los ejes de trabajo fundamentales que vamos a tener en la Cámara, eso es algo central y como todos ustedes saben, la minería para Catamarca es un tema central, es uno de los ejes de desarrollo, pero no solo de Catamarca, sino que también lo ha dicho el ministro más en muchas oportunidades, la minería es uno de los motores de desarrollo del país, así que creemos que va a haber mucho para trabajar alrededor de esa agenda. Lo acabas de decir, falta... Y creemos que hay muchísimo para trabajar, muchísimo para hacer, sabemos que hoy Argentina está en un desarrollo temprano en su minería, tiene tan solo 30 años de desarrollo minero, pero entonces sabemos hoy también que hay una mirada del mundo alrededor de los minerales que Argentina tiene, que también Catamarca tiene, como el cobre y como el litio, que son dos minerales centrales para la transición energética, y eso no solo abre una ventana de oportunidades, sino que abre numerosos desafíos alrededor de todos los desarrollos que trae aparejado la minería, que no es solamente las exportaciones y por lo tanto los dólares que el país necesita, sino que también tiene que ver con toda la cadena de valor asociada, el desarrollo de los proveedores, el fortalecimiento de esos proveedores, de los recursos humanos calificados, todo eso son desafíos que creemos que hay que abordar en forma conjunta. Aún resta la elección presidencial de Balotage, es importante la composición de la Cámara de Diputados a nivel nacional, cómo va a quedar conformado esto para diciembre y el trabajo articulado con la provincia. Sí, por supuesto, eso va a ser central y trabajar en forma coordinada de cara a todo lo que se viene, que seguramente, como te decía al principio, todavía queda un gran desafío hacia adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando para contarle a la gente cuál es la propuesta de gobierno que traemos, que queremos, y por qué creemos que ese es el modelo de gobierno que es el que mejor le va a hacer a nuestro país y que trae las soluciones que todos queremos.